Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz a fin de pagar con tus penas la deuda de mis pecados, y abriste tu divina boca para obtenerme el perdón de la justicia eterna. Jesús amado, que por amor agonizaste en la cruz, que con tanta prontitud y libertad no recondiste a la fe del buen ladrón, que te reconoció por hijo de Dios en medio de sus humillaciones. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y me refiero de aumento pedido con mis pecados. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz, y olvidando tus sufrimientos, nos dejaste en frente de tu amor a tu misma Madre Santísima. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz, y que añadiendo sufrimientos a sufrimientos, además de tantos dolores en tu cuerpo, sufriste con infinita paciencia la más remosa adicción del espíritu, a boxe de la batuja de tu terno padre. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz, y que no saciado, aún con tantos tituperios y sufrimientos, quisiste sufrirnos todavía mayores para la salvación de todos los pobres. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz, y que desde el parte de la libertad, anunciaste el cumplimiento de la obra de nuestra redención, que por la que tu hijo de ira y perdición, fuimos hecho hijos de Dios y el enero del cielo. Ten piedad de todos los bienes agonizantes, y de mí en aquella obra constrera. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús amado, que por mi amor agonizaste en la cruz, y que el cumplimiento de tan grande sacrificio, aceptaste la voluntad del eterno Padre, al encomendar en sus manos tu espíritu, para enseguida inclinar la cabeza y morir. Ten piedad de todos los bienes agonizantes, y de mí en aquella obra postrera, y por los méritos de tu preciosísima sangre, bríndanos en nuestra agonía una perfecta conformidad a con tu divina voluntad, a fin de que estemos dispuestos a vivir o morir según sea a ti más agradable.